Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Continuamos con el curso de ZBrush, cuarto volumen, en este caso continuamos modelando el troll y vamos a centrarnos en algunas de las piezas que nos faltan, ¿vale? Por ejemplo, el bastón, el garrote que tiene el troll, los dos pendientes que tiene aquí en la oreja izquierda, ¿vale? Y también en los ojos, mirad, para crear una nueva pieza, nosotros estamos trabajando en una tool, que es lo que venimos guardando desde el principio, vamos a crear subtools, ¿vale? Que serían como pequeñas piezas dentro de esta tool que hemos generado. Es parecido al menú de capas de Photoshop, en caso de que lo conozcáis, y lo que vamos a hacer es generar e incorporar una nueva geometría. ¿Cómo lo hacemos? Desde el botoncito de append, veis que aparece este menú desplegable, que aparecía también al principio, en el primer vídeo, cuando creábamos la primera pieza, y desde aquí vamos a elegir cilindro 3D, ¿vale? Ahora ya tenemos dos subtools y podemos navegar de una a otra. También con el ojito podemos ocultar, por ejemplo, la que no estamos utilizando. En este caso voy a quedarme con el cilindro, otra manera de seleccionar las piezas sería Alt-Click, ¿vale? Para ir cambiando sin necesidad de venir aquí al menú de subtool. Y lo que voy a hacer es, para no perder la simetría, ¿vale? Lo que hago es W para activar el gizmo, ¿vale? Recordaros, Q para modelar, W para activar el gizmo. Lo subo hacia arriba, con lo cual no pierdo la simetría, ¿vale? Que es importante. Y lo que voy a hacer es darle un poco de forma, ¿vale? Es más alargado el bastón y un poquito más estrecho, algo así, un pelín más alargado incluso. Más o menos, un poquito más pequeño, ¿vale? Sería como la estructura base para generar este bastón que tenemos aquí. Paso de nuevo con la Q, ha modelado, y le voy a aplicar el Dynamics, ¿vale? Geometry Dynamics, en este caso con 32. Empezamos con baja resolución, solo para coger la forma general. Y fijaros, ¿vale? Puedo suavizar. La manera es que tengo que... Esa parte es más estrecha, la parte de arriba es más ancha. Podría darle con el suavizado, ¿vale? Que es con Shift. Pero también lo que voy a hacer es, para que lo veáis, voy a modificar un poco la simetría. Voy a entrar aquí en Transform. Y bueno, cuando pulsamos X, ¿vale? Se activa la simetría. Y veis que viene en X por defecto. Lo que voy a hacer es pasarla a Y y activar esta R, que sería el radial, ¿vale? Estando en 8 me parece... me funciona bien, ¿vale? Y veis que es lo que hace una simetría alrededor del objeto, que nos permitiría, pues, por ejemplo, darle algún tipo de detalle. En este caso estoy con el estándar. Pero bueno, voy a suavizar y mirar un poco lo que consigo, ¿vale? Toda esta zona se suaviza, pero lo hace como de manera muy homogénea, que es lo que me interesa a mí ahora mismo. Esta parte también la suavizo, que es la parte superior de la maza, la parte más ancha. Y esta es la parte más estrecha. Bueno, pues ya tengo un poco aquí esta estructura. Lo que voy a hacer ahora es volver a Transform, volver a pasar la simetría a X y desactivar el radial. Voy a aplicar un dinámese más alto. Voy a subirle a 96, por ejemplo. Vale, ya tengo más resolución. Ahora voy a modelar el bastón en sí, ¿vale? Voy a hacerlo sin simetría. Podemos seguir un poco la referencia que tenemos aquí o yo la voy a interpretar un pelín, ¿vale? Para que veamos también algunas técnicas de modelado. Voy a hacer una máscara en este lado, en el lateral. La voy a suavizar, acordaos, control, clic, ¿vale? Y lo que voy a hacer es, desde aquí, con el mover grande, con una vista lateral, voy a sacar como si fuera una rama, ¿vale? Que sale de esta pieza de madera, ¿vale? Sale como un intento de una rama que está saliendo por aquí. Sería una manera de hacerlo, ¿vale? Que esto ya lo habíamos visto antes, modelando cosas como los dedos. También podemos utilizar el pincel de mover para darle un poco de forma más irregular a este bastón. ¿Vale? Pues esto hacia adentro. Si el pincel es un poquito más pequeño, pues puedo también darle, pues por ejemplo, esto hacia arriba. Esto hacia abajo. Vale, vamos controlando. ¿Vale? Modelando un poquito la forma, ¿vale? Mirad que ya tenemos una forma de una estructura. Dynamics, de nuevo, lo que vamos a hacer es aplanar. Mirad que tiene aquí un corte recto. Vamos a hacerlo con el pincel B, Trin Dynamic, que es este que tenéis aquí, ¿vale? ¿Cómo accedemos a él con Shortcut? Lo que hacemos es pulsar B, T, D, ¿vale? Y aparece este pincel. Si le pulso clic aquí a solo, nos quedamos solo con la subtool que tengo activa, visible, ¿vale? Pues lo voy a mantener. Acordaros para luego, si lo perdéis o algo del personaje, ¿vale? Pues simplemente le dais clic a solo. Hace un poquito más pequeño y fijaros este pincel que lo que consigue es aplanar. Bueno, voy a hacer como cantos duros, digamos, como si le hubieran pegado aquí unos hachazos, ¿vale? Lo puedo dejar como más plano. Este también me produce un efecto así como de rama partida. Por ejemplo, puedo darle a esta otra que he creado antes. ¿Vale? Desde aquí le puedo aplastar un poco. ¿Sí? Una idea. Vale, pues me voy a quedar aquí un segundo acabando de modelar este bastón. Voy a utilizar pinceles que ya conocéis como Dama Standard, Clay Build Up o este mismo de Trin Dynamic. Ahora enseguida lo acabo. ¡Suscríbete! 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 el Dynamesh, ¿vale? Si alguien quiere, está bien libremente, si lo podéis hacer, lo voy a hacer un poquito más ancho, lo voy a tener hacia aquí. Vale, fijaros, ya lo tengo más o menos colocado, ahora simplemente es una cosa de encontrarle el tamaño y la posición que quiero que tenga, ¿vale? Un poquito más rotado hacia abajo, por aquí estaría, ¿vale? El pendiente, si queréis que seamos un peligro más grande, podemos exagerarlo, dar un toque un poquito más cartoon. Y entonces teníamos el primero, ¿vale? El primero lo colocamos aquí, para hacer un segundo, lo que hacemos es darle clic a Duplicate, ¿vale? Ya tendríamos un segundo, que lo podemos mover, recolocar, y yo lo que sí que haría es cambiarle, por ejemplo, la inclinación, para romper un poco esta estructura, y también, pues, la inclinación en otro eje. Y fijaros como rápidamente, pues, ya tenemos esos dos pendientes, este segundo lo puedo colocar un poquito mejor todavía. Ahí estaría, ¿vale? Tenemos dos pendientes. Vamos entonces con el ojo. ¿Qué hacemos con el ojo? Vamos a hacer un append, esfera 3D, seleccionamos con Alt, ¿vale? Gizmo, desplazamos, le colocamos un interesante pelo afro al personaje, y realmente lo que vamos a hacer es escalarla, hacer una esfera, ¿vale? Un globo ocular, y vamos a colocarlo. Mirad, ahora mismo se ha perdido dentro del, bueno, casi dentro del personaje, imaginaos que lo tenemos aquí, no lo vemos, podemos por el Gizmo guiarnos, pero si hacemos clic aquí en Trans, es mucho más fácil que lo podamos colocar, ¿vale? Vamos a hacer solo uno, por lo cual vamos a desplazarlo hacia uno de los ojos, este por ejemplo, y fijaros, quedaría parcialmente cubierto, normalmente fijaros un poco la idea, el ojo, el globo ocular queda más o menos en esta situación, ¿vale? Parcialmente cubierto por el párpado superior e inferior, más o menos en esta posición de la cara, vamos a ver si en Transparente como queda, voy a dejar un poquito más hacia dentro, ahí, ahí lo enviamos. Vale, me parece bien aquí donde está, y es lo que tenemos que hacer ahora, cambiamos de Subtool, BCB, Clay Builder, y podemos crear un poco como el párpado inferior, fijaros, no tengo excesiva resolución, con lo cual no voy a poder definirlo al máximo, pero sí empezar a situar, ¿vale? Dame estándar, DTS, ¿vale? Esta parte porque está más definida, ¿vale? Mirad como ya tenemos, luego le daremos el mirror, es más fácil que coloquemos solo un ojo, ya tenemos ahora mismo tenemos un total de cinco Subtools, ¿vale? Si quisiéramos unir estos dos, los dos pendientes los podemos unir haciendo clic, este sería hacer clic en Merge Down, ¿vale? Estaría la opción de aquí para unirlos en una única Subtool. Vamos a dejar el modelado en este punto, creo que está bastante bien, y lo dicho, nos queda muy poco para acabar el troll, si os ha gustado el contenido, suscribiros al canal, darle a la campanita y no dejéis de modelar. Gracias por ver el video